Muy buenas tardes, hoy es viernes nueve de julio y esta es la información que le presentaremos en la emisión vespertina de Ahora Noticias. Las y los jóvenes no deben relajar las medidas sanitarias ante el covid diecinueve, advierte la Secretaría de Salud del Estado. Fomenta la cesa a creación de grupos de reeducación para prevenir la violencia contra las mujeres. Realizará el ITEA, Jornada Nacional de Aplicación de Exámenes para Estudiantes a Certificar Primaria o Secundaria. En los deportes, toque europeo tendrá la final de la Copa América entre Argentina y Brasil. En información nacional, el presidente López Obrador se mantiene al pendiente de la situación en Aguililla, Michoacán. Y en información internacional, hay más de cincuenta muertos en incendio en una fábrica de Bangladesh. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la emisión vespertina de Ahora Noticias. Mi nombre es Susana Munguía, les saludo con mucho gusto ya en este viernes. A quienes nos siguen a través de la señal de Tlaxcala Televisión, a quienes nos escuchan a través de Radio Tlaxcala, Radio Altiplano y Radio Calpula Alpan, y por supuesto a quienes nos siguen como siempre a través de la cuenta de Facebook Sistema de Noticias Tlaxcala. Le doy la bienvenida a la maestra Miroslava Amador, que en un momento estará ya con nosotros, acompañándonos, ya está con nosotros, acompañándonos en el lenguaje de señas. También le doy la bienvenida, bueno, a quienes nos escriben como siempre, y vamos a comenzar con la información. Como ya se lo adelantaba, los jóvenes también tienen riesgo de contraer y propagar el virus causante de la COVID-19. Por ello, la Secretaría de Salud del Estado exhortó a este sector de la población a mantener los protocolos sanitarios. La Secretaría de Salud del Estado recordó que es importante mantener el lavado de manos frecuente, el uso de cubrebocas y de alcohol gel, así como el distanciamiento social, para contribuir a romper las cadenas de contagio del COVID-19. La CESA hizo un llamado especial a la población joven, ya que si bien se trata de un grupo de edad saludable, también existe en ellos el riesgo de contraer y propagar el virus. En ese sentido, la dependencia estatal explicó que las y los jóvenes no deben relajar los protocolos sanitarios, ya que al igual que el resto de la población, tienen un riesgo potencial de contraer la enfermedad, contagiar a las personas de su núcleo familiar y poner en riesgo a los más vulnerables. La movilidad e interacción entre este sector propicia la circulación del virus SARS-CoV-2, por ello, no se deben descuidar los protocolos a pesar de que Tlaxcala se mantiene en color verde del semáforo epidemiológico. Cabe señalar que el Consejo Estatal de Salud acordó una serie de medidas para seguir disminuyendo la curva de contagios, entre ellas, la apertura de los centros recreativos en el estado con aforos máximos del 50%, así como la operación de restaurantes, bares y plazas públicas, con aforo al 75% y horario de cierre a la medianoche. Aán Morales, Ahora Noticias. Y precisamente es momento de conocer las últimas cifras de casos de COVID-19 en la entidad. De acuerdo con el reporte del 8 de julio, la Secretaría de Salud del Estado dio a conocer que no se reportaron defunciones por COVID-19 en la entidad y confirmó una persona recuperada y ocho casos positivos de tlaxcaltecas identificados en el estado. De esta manera, el estado registra 12,870 personas recuperadas, 18,117 casos positivos y 2,455 fallecimientos. El estado registra hasta este momento 48,282 casos negativos y 3,585 se encuentran en espera de resultado. Del total de casos positivos, 7,586 se han registrado en la CESA, 6,871 en el IMSS, 1,927 en el Issste y 1,733 en otros espacios médicos. Mientras, del total de fallecimientos, 844 se han registrado en la CESA, 1,129 en el IMSS, 428 en el Issste, 16 en otras instituciones, 1 en domicilio particular y 37 en hospital privado. Hasta este momento, Tlaxcala registra 3,369 casos, Apisaco 2,183, Chautempan 1,201, Huamantla 892, Zacatelco 828, Yauquemecan 604, Contla 516, San Pablo del Monte 510, Ixtacuixla 460, Calpulalpan 436, Tetla 417, Totolaj 414, Panotla 401, Tlaxco 387, Papalotla 373, Apetatitlán 333, Santa Cruz Tlaxcala 321, Zompantepec 311, Teolocholco 297, Xalostoc 293, Tepeyanco 229, Nativitas 217, Amahac 207, Xicot 5195, Tlaltelulco 179, Tepetitla 174, Xeltocan 141, Tenancingo 140, Nanacamilpa 120, Tetla Tlauca 114, Terrenate 108, Ayometla 106, Hueyotlipan 104, Tetlanocan 101, Ixtenco y Acuamanala 84, Coajomulco y Nopalucan 82, Tequesquitla 81, Huat 579, Axucomanitla 78, Tocatlán 74, Coapiasla 67, Zacualpan 65, Xiloshoxla 57, Alzayanca 55, San José Teacalco 52, Atlangatepec 50, Texoloc y Santorum 49, Zitlaltepec 48, Mazatecoxco 43, Santa Polonia, Tacalco 42, Muñoz de Domingo Arenas 40, Españita 39, Quiletla 35, Lázaro Cárdenas 34, Tecopilco 29, Benito Juárez 24 y Emiliano Zapata 14. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Y con la finalidad de generar estrategias que prevengan la violencia contra las mujeres, la CESA promueve la integración de grupos para abordar el tema. La Secretaría de Salud del Estado promueve la integración de grupos de reeducación para prevenir y atender la violencia contra las mujeres. Elisa Colín, responsable de los programas de violencia de género y aborto seguro, explicó que a través de estos grupos se sensibiliza a la sociedad sobre los tipos y modalidad de violencia. Hemos estado trabajando en diferentes municipios para atender a hombres y mujeres, finalmente para que identifiquen las situaciones de violencia y se responsabilicen para modificar ciertas conductas. Entonces, es un trabajo que ya, bueno, que la Secretaría de Salud tiene a bien personal capacitado ya en el tema. María Guadalupe Huerta, coordinadora de la Estrategia de Reeducación, habló de cómo integran las sesiones de atención que tienen una duración de seis meses divididas en 25 sesiones, una cada semana. Estos grupos nos permiten tanto identificar, visibilizar, reflexionar y cuestionar estos actos o estas omisiones que nos dañan y que dañan también a otras personas. Este grupo, estos grupos que se manejan en confidencialidad, que además se atienden de forma diferente, se atienden hombres en un grupo y mujeres se atienden de forma separada, nos permite también atender las consecuencias tanto en lo corporal, en lo emocional, en lo físico y, por tanto, en la conducta y en las relaciones entre las personas. Además, que nos permite conocer y en la medida de lo posible ejercer nuestros derechos. Para participar en estos grupos de reeducación, las y los interesados pueden comunicarse al 246-464-2493 o consultar la página de Facebook Alza la Voz Tlaxcala, en donde pueden enviar mensajes para integrarse a estos servicios gratuitos. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín. Vamos ahora a conocer la información nacional. El presidente López Obrador se mantiene al pendiente de la situación en Aguililla, Michoacán. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su llamado a no caer en provocaciones y no recurrir a la violencia después de que pobladores de Aguililla, Michoacán, destruyeron un helipuerto. Dijo que para eso su gobierno trabaja y se empeña en los programas del bienestar para resolver las causas. Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador adelantó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana atenderá la problemática y reconoció a las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, Marina y Ejército que actúan con responsabilidad respetando los derechos humanos. La Secretaría de Salud informó que 14 estados de la República están viviendo un ascenso de contagios de COVID-19, de los cuales Tamaulipas, Baja California Sur, Yucatán y Quintana Roo son los estados que tienen mayor actividad epidémica, registran una velocidad considerable, lo cual no se debe a la nueva variante Delta, sino a la gran movilidad en el espacio público. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell, señaló que no hay una saturación hospitalaria, pero los sectores afectados se ubican entre los 30 y 39 años, mientras que los casos hospitalizados graves disminuyeron de 25 a 14 por ciento en personas de 60 a 69 años. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que se implementará la expedición del pasaporte electrónico a partir de septiembre, además de que se tendrán más de una docena de sellos de autenticidad y que ayudarán a los mexicanos a sus traslados internacionales. El documento contendrá un chip en el cual se encriptará la información personal de quien solicite, además de que se utilizará la hoja de policarbonato, la cual aumenta la seguridad. A simple vista, el nuevo documento luce igual que el que se emita actualmente, sin embargo, este contiene un símbolo en la portada, además de que por fin se le agregó el acento a México. Debido al inicio del periodo vacacional, Caminos y Puentes Federales puso en marcha su operativo verano 2021 a partir de este viernes 9 de julio y hasta el domingo 29 de agosto en los tramos carreteros y puentes a su cargo. Aunque Capufe recomienda quedarse en casa y solo realizar viajes si es indispensable, informó que se estimó un aumento en el foro vehicular y se prevé un total de 55 millones de cruces en la red de puentes y autopistas. Cabe señalar que el tránsito vehicular en las autopistas durante el periodo de verano 2020 registró una disminución de aforo en comparación con el mismo lapso de 2019. Regresamos a la información estatal. El director general del ITEA, José Javier Vázquez Sánchez, dio a conocer que en próximos días se realizará la Jornada Nacional de Aplicación de Exámenes para Estudiantes de Primaria o Secundaria. Veamos la información. El Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos realiza del 9 al 18 de julio la Jornada Nacional de Aplicación de Exámenes para Estudiantes a Certificar Primaria o Secundaria, así lo informó el director general del ITEA, José Javier Vázquez Sánchez. Que tengan su documento que los avale haber terminado su primaria o secundaria. Para ello, tenemos una jornada en este mes de julio, que es del 9 al 18 de este mes. Con un horario de las 9 de la mañana, otro a las 12 del día y otro a las 3 de la tarde. En las 40 plazas comunitarias más 7 coordinaciones. También cabe aclarar que tenemos una plaza móvil que está a donde sea necesario y nos la pida un coordinador con todo gusto y se las llevamos. Para cumplir con los requisitos de la Secretaría de Salud del Estado, se implementarán los protocolos sanitarios correspondientes. En cada plaza comunitaria y en cada coordinación, solamente aceptamos a 5 adultos, como es el protocolo de la seguridad en base a la pandemia. Solamente llegan 5 adultos con el protocolo necesario, como es el gel, la sanitización, la temperatura, y si notamos que algún adulto llega con más de temperatura, amablemente se le pide que después se presente. La aplicación de exámenes permitirá a los interesados acreditar su nivel educativo o continuar con su avance académico en los niveles de alfabetización primaria y secundaria. Para Ahora Noticias, Lorena Temolzin. 15 con 15 minutos, es momento de hacer una pausa. Antes, mandamos saludos a quienes ya nos escriben a través de la cuenta de Facebook. Especialmente esta tarde, saludo con mucho gusto a Rocío Castro Lira, Mari Sochipa, Nailope Sánchez y por supuesto para Roger Business quien nos saluda desde la cuenta de Facebook. Tenemos más información, regresamos en un momento a Ahora Noticias. Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. Esta tarde, esta tarde recibimos con mucho gusto en el estudio a Samantha Hernández Reyes. Ella es docente de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, Región Poniente, quien nos platicará sobre la ingeniería en arquitectura bioclimática. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, Susan, buenas tardes. Hola a toda la audiencia. Bueno, mi intención y mi propósito es invitar a todas las personas que deseen continuar con sus estudios profesionales y que estén buscando algo fuera de lo convencional como lo es la arquitectura bioclimática. Pues platíquenos, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la finalidad de esta arquitectura? Sí, mira, la licenciatura en arquitectura bioclimática es una de las carreras emergentes ante, bueno, que surgen para darle solución a la problemática socioambiental que vivimos actualmente. su objetivo contempla reducir el impacto ambiental que, bueno, contempla reducir el impacto ambiental mediante el diseño y la construcción con materiales locales y que, bueno, con ello busquen armonizar los espacios en función de la sociedad y su entorno. También su objetivo, bueno, actualmente estamos atravesando momentos sumamente complejos, Susan, y por ello necesitamos actuar de maneras diferentes con respecto a nuestra relación como humanos con la naturaleza, ¿no? Y, bueno, la arquitectura bioclimática se basa en el concepto de sustentabilidad, siendo una arquitectura consciente de su entorno y que también es responsable de quienes, de quienes lo habitan, ¿no? Y sí, bueno. Sí, si nos pudieras compartir un poco más qué es la sustentabilidad para quienes nos ven y nos escuchan. Claro, mira, de acuerdo al informe de Brutland que se dio en 1987, nos define que el desarrollo sustentable es, se basa en, perdón, en satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las habilidades de satisfacer las necesidades de las generaciones futuras. Se basa en tres ejes principales que son la protección al ambiente, el desarrollo social y el desarrollo económico. bueno, estos tres ejes están plasmados en la Agenda 21 que es el plan de acción que se da en la Convención de las Naciones Unidas para el medio ambiente y el desarrollo que fue realizada en Río de Janeiro en 1992. En ese sentido, ¿tiene alguna relación con el cambio climático para quienes estén interesados o interesadas en ingresar? Sí, sí, totalmente, Susan. El tema bioclimático es de tendencia mundial y el cambio climático nos afecta a todos, ¿no? Entonces, el cambio climático es una variación del clima global que, bueno, que se da por causas naturales, pero que actualmente aproximadamente desde hace un siglo se han visto estas alteraciones aceleradas por las actividades de los humanos. Entonces, pues sí, nuestro ritmo de vida y nuestro nivel de consumo ha causado una crisis ambiental y, bueno, debido a un desarrollo económico insostenible. Por ello, bueno, y esto se está viendo reflejado en una alteración del clima pues extremo, ¿no? Entonces, por ello mismo reitero que la arquitectura bioclimática es una carrera emergente que nos ayuda a dar solución a estos problemas socioambientales desde el diseño. Que sin duda un escenario que estamos viviendo, que estamos observando. Si nos pudieras compartir, por favor, cómo es el proceso de admisión en línea y dónde es que podemos obtener más información. Sí, claro, deseo que sea de su interés y, bueno, el examen es completamente en línea y también el proceso de admisión pues es también totalmente en línea y nos pueden, está todo en el sitio web que es www.upetlaxponiente.edu.mx y pues también los invito a seguir todas las redes sociales de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente. Pues agradecemos muchísimo que nos hayas compartido esto, sin duda yo creo que habrá ya personas muy interesadas que acudirán que pues tomarán esto como una polvesta. Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde. Gracias. Cambiamos de información con el propósito de prevenir robos en escuelas del municipio de Tlal-Telulco. Se mantienen acciones de vigilancia. Veamos los detalles. La Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del municipio de Tlal-Telulco mantiene un operativo de vigilancia en escuelas de la comuna con el propósito de prevenir robos luego de permanecer cerradas por más de un año ante la pandemia de COVID-19. Así lo informó el titular del área Elías Arena Salas. Nosotros aquí hacemos rondines en la mañana y en la noche y parte de toda la madrugada de cambio de turno se hacen los rondines con los dos turnos que tenemos en mando aquí en la comandancia. Hasta ahorita no hemos contado con ningún robo de una escuela porque le comento nosotros hemos estado participando en los rondines todos los días. No hemos dejado de llevar una bitácora con esos tipos de rondines. A estas acciones se ha sumado la ciudadanía indicó Elías Arenas. Nosotros como Seguridad Pública invitamos a todos los vecinos de las diferentes escuelas y comunidades que nos hagan el llamado de que vean algo sospechoso de alguna persona que andan haciendo frecuentemente rondines sobre las escuelas que nos notifiquen nosotros estamos para servirle. En este sentido puso a disposición el siguiente número telefónico 246-46-171-40 para reportar cualquier actividad sospechosa en los centros educativos. Para Ahora Noticias Lorena Temolzin. Vamos a otros temas. El alcalde de Cheutempan Héctor Domínguez Ruggerio presentó el cartel de la Feria 2021. Del 24 de julio al 1 de agosto se llevará a cabo la Feria Cheutempan 2021 Cuna del Sarape. En rueda de prensa el alcalde Héctor Domínguez Ruggerio aseguró que todas las actividades se realizarán bajo las medidas sanitarias correspondientes. La Feria Cheutempan 2021 causó mucha expectación si se realizaba o no se realizaba se tomó la determinación de realizarla en virtud de que los cheutempenses quieren seguir viviendo su tradición quieren seguir viviendo su feria y ya teníamos año y medio que no realizamos algún evento pero se toma la determinación de realizarla pero siempre y cuando que siempre se cumplan las normas sanitarias que nos hace la Secretaría de Salud la sana distancia el gel el cubrebocas y pues es así como ofrecemos este magno evento para todos los cheutempenses. Por su parte el presidente del patronato de feria César Pérez indicó que las actividades iniciarán el 24 de julio con la coronación de la reina Vanessa Cruz Martínez. La gente pregunta se van a realizar los eventos se van a realizar las actividades y por supuesto que si vamos a hacer una gran feria teniendo todos los cuidados todas las medidas de sanidad que tenemos que cuidar las vamos a tener en este patronato de feria. Entre las actividades de la feria Cheutempa en 2021 se encuentran eventos musicales deportivos gastronómicos e infantiles así como juegos mecánicos. La recomendación para quienes decidan acudir es que no pasen por alto las medidas para evitar contagios de COVID-19 pues la pandemia aún no termina. Para Ahora Noticias Lorena Temolcín. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Vámonos de manera inmediata a la información deportiva todo lo que tiene que ver con la final de la Copa América porque está en la cantidad de jugadores que militan en clubes de allá de Europa que sin duda con este toque se realizará la final entre Brasil y Argentina. El sábado 10 de junio se enfrentarán Brasil y Argentina por la final de la Copa América 2021 en el Estadio Maracaná repleto de jugadores de élite. La final de la competencia sudamericana tendrá la particularidad que entre los planteles de Brasil y Argentina saldrán a la cancha 46 jugadores que practican en el fútbol europeo y tan solo 6 futbolistas que juegan en las ligas locales. Es decir, el 91% de los futbolistas que definirán al campeón de la Copa Latina se desempeñan en el viejo continente. Argentina quiere sacar la esquina de no levantar trofeos hace 26 años y de lograrlo igual haría a Uruguay como los máximos ganadores. Por su parte, el anfitrión buscará quedarse con la edición 47 de la competencia y así obtener su décima corona. ¿Cuál es su favorito? Yo voy con Argentina y no es porque esté Leónel Messi sino han desarrollado un buen fútbol y por cierto, antes de despedirme la Unión Ciclista Internacional confirmó la presencia de la mexicana Yarelia Acevedo dentro de la selección mexicana de ciclismo que asistirá a Tokio y con esto los equipos de México estarán representados con ocho pedalistas. Con esta información culminamos este bloque. Regreso contigo Susana Munguía. Muchas gracias Giovanni, excelente tarde. Es momento de conocer la información internacional más de 50 muertos en incendio en una fábrica de Bangladesh. Mortal incendio en una fábrica de alimentación y bebidas en Bangladesh. Más de medio centenar de personas murieron y otras 30 resultaron heridas, algunas de ellas tras saltar por la ventana para salvarse ante el avance de las llamas. El fuego se expandió debido a la acumulación de químicos inflamables y plásticos almacenados en el interior del establecimiento, indicaron los bomberos. Los servicios de emergencia también lograron auxiliar a varias personas que se refugiaron en el tejado del edificio en Rupgang, cerca de la capital Dhaka. Una serie de tormentas inundó el jueves varias vías y estaciones de metro de Nueva York. Durante la jornada cayeron entre 5 y 10 centímetros de agua, anegando andenes subterráneos y obligando a cerrar temporalmente algunos ejes viales, sobre todo en el Bronx, causando problemas de circulación vial. Las autoridades meteorológicas advirtieron que es probable que haya nuevas inundaciones en la metrópoli, porque se esperan más lluvias empujadas por la tormenta Elsa, que ya pasó por el Caribe y la Florida. Vamos a conocer la información de las divisas, ya se encuentra en su pantalla. El día de hoy el dólar a la compra en 19 pesos con 35 centavos, a la venta en 20 con 35, mientras que el euro se encuentra a la compra en 23 pesos con 60 centavos y a la venta en 23 con 61. Se nos acabó el tiempo de la emisión vespertina de Ahora Noticias. Agradecemos mucho su compañía, agradecemos mucho también sus comentarios. despido a la maestra Miros Lava Amador, las y los invito como siempre a que nos acompañen en los cortes informativos 5, 6 y 7 y por supuesto en la tercera emisión de Ahora Noticias en punto de las 20 horas. Que tengan una excelente tarde y que tengan un excelente fin de semana.